hola amigos ahora les voy a mostrar la segunda parte del diagrama que les comenté de un trabajo que realicé hace ya algún tiempo donde instale tres abanicos o ventiladores de techo y donde instale interruptores de tres vías o de escalera en los extremos de un pasillo que mide aproximadamente 10 metros de longitud en el vídeo anterior lo hice a petición de nuestro amigo yo cuadra de nicaragua es por eso que lo hice de esa manera pero ya este diagrama es realmente como hice ese trabajo como adapte un poliducto por la pared aquí coloque un poliducto de tres cuartos puesto que el que está ya el que está colocado en el techo es de media pulgada y si colocaba demasiado cableado en ese poliducto iba a quedar muy saturado y no es recomendable colocar como en esta ocasión 8 cables calibre 12 observan aquí existe el factor de agrupamiento y debemos de tomar en cuenta que no es conveniente colocar tanto cable en un solo poliducto de este diámetro es por eso que ramure desde esta caja chalupa hacia el otro extremo y coloque el poliducto de tres cuartos para colocar cuatro cables calibre 14 para los puentes porque si no de caja de esta caja de la izquierda a la del centro hubieran quedado ocho cables fase neutro dos retornos y los cuatro puentes y en este par de cajas del centro hacia la derecha hubieran quedado siete cables neutro dos retornos y cuatro puentes y así ya no quedan tan ajustados los cables y es por eso que hice este trabajo extra por la pared ahora bien observen es muy fácil es parecido al anterior nada más independice y coloque otro interruptor otro par de interruptores de tres vías la fase la envié al lado izquierdo y puenteé simplemente el neutro lo envié lo conecte a los tres abanicos siempre recuerden que hay que identificar en cada abanico en cada ventilador el cable neutro que en este caso es blanco y para el motor es cable negro y color azul para las luces del motor aquí conecte un retorno que viene de uno de los interruptores y el otro retorno es el que conecta hacia las tres luces hacia los tres abanicos y los puentes de un interruptor a otro de esta manera es como hice este trabajo ya hace algún tiempo mucho antes de iniciar en este canal y compartir estos pequeños vídeos con todos ustedes este vídeo también lo estoy haciendo a petición y aprovechando para mandar saludos a mi sobrino gerardo gabriel garcía gonzález de jerez zacatecas carlos rodríguez arturo hernández lecho reyes de tabasco y muchísimos amigos más a los cuales les estoy muy agradecido por estar al pendiente de todos y cada uno de mis vídeos espero y este tipo de diagramas les estén siendo de utilidad de acuerdo a sus necesidades ustedes pueden adecuar este tipo de instalaciones haciéndoles algún cambio pero esto es la base de cómo yo hice este trabajo hace ya algún tiempo los saluda de nueva cuenta su amigo antonio gonzález y 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